ya te lo elimino, ya te lo elimino, este está buenísimo, buenísimo, buenísimo empezado en el día de hoy, en una página de estas noticias medias locas que hay en nuestras redes sociales salió esta noticia, salió esta noticia que a mí me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención porque este muchacho, no es cualquier muchacho pero en Miami si es cualquier muchacho, en Miami tú te conviertes en cualquier cosa como pueden ver, aquí tenemos esta noticia que sale en Cuba, en Miami donde dice, rapero cubano, el funky pide ayuda para encontrar trabajo en Miami que noticia más jodida es que noticia más jodida para este muchacho, esta noticia y aquí es donde se pone de manifiesto, aquí es donde se pone de manifiesto lo terrible de esta ciudad una ciudad que no apoya a su gente o a veces hay gente que son artistas sin tener ningún tipo de talento o solamente son artistas porque lo apoyan porque está en la causa por la libertad de Cuba mientras está en Cuba después que sale de Cuba en mi opinión lo utilizaron para esa canción de Patri Vida fue utilizado para la canción de Patri Vida felicidades por él se ganó su Grammy tiene un pequeño, tiene un gran reconocimiento pero sus canciones no son exitosas porque es lo que me pasa a mí también yo me he enfocado mucho en el drama cubano y en el drama norteamericano aunque hay gente que hace lo mismo que yo y son populares pero yo le he dicho hay algo en mí que a la gente no le gusta no sé qué coño es yo quisiera saber qué es lo que a la gente no le gusta de mí aunque la gente me lo ha dicho que si soy pesado que si soy un pujón que si soy negro que si soy mono que si soy chivatón que si soy comunista que si soy de G2 que soy infiltrado la gente me lo ha dicho yo me hago el bobo como que si no lo supiera pero el muchacho lamentablemente no ha tenido éxito en esta ciudad aunque yo pienso que tampoco tuvo éxito cuando cantó en Cuba solamente se juntó en un grupo estaba opinando en las calles eso molesto con la situación de Cuba con toda la razón del mundo estaba molesto con toda su con todo su derecho se le dio una un cómo puedo decir a ver cómo puedo decir se le dio un un exceso de exposición se creyó de verdad que era un artista aunque hoy en día cualquiera se cree que es un artista yo me creo que soy un youtuber yo me creo un aquí todo el mundo que se crea lo que le hace una bendición pero yo también tengo el derecho así lo que me salga de mí pero cuando llegó aquí en Miami hoy sí saludos hoy sí hoy sí que es lo que yo venía diciendo hace unos días atrás en Miami los que verdaderamente han luchado en contra la dictadura en Cuba ninguno tiene un programa exitoso en las redes sociales ninguno en cambio todos los que en Cuba fueron comunistas o fueron parte del gobierno o estuvieron involucrados con el gobierno o estuvieron o fueron parte del gobierno en su gran mayoría son exitosos a lo que se dediquen en Miami es como que para tú ser exitoso en Miami o en Estados Unidos tú tienes que haber sido comunista si tú no fuiste comunista si tú no luchaste en contra el comunismo si tú fuiste preso si tú fuiste usted no va a tener éxito en Miami y como este muchacho fue un muchacho que tuvo una carrera en contra de la dictadura quiere decir que no va a ser exitoso igual que yo a lo que se dedique en Miami ok yo hice no lo mismo que él o menos que él o más que él no tengo la más mínima idea hice mi yo también hice mi cosita soy exitoso no he tenido éxito más o menos tuve un pequeño éxito cuando los comunistas me acogieron no que yo los acogía ellos me acogieron a mí me levantaron cuando vieron que a ellos no les servía porque yo estaba todo loco me dijeron así me volvieron a tirar y volví a caer en el mismo lugar de 100 a ser directa con 5, 6, 7, 8, 10 personas aquí hacer lo que me da la gana ir creciendo aquí hay gente que empezaron ayer a hacer YouTube y ya tienen placas esas de 100.000 suscriptores no sé si la compraron no sé qué fue lo que pasó pero yo vi un combón de años haciendo esto y todavía no he llegado ni a 30.000 suscriptores bien es que yo tengo un problema yo me fajo con todo el mundo yo le descargo full a cualquiera mira ahora mismo que estoy descargando full a Funky me imagino si el Funky algún día llega a ver este video y dice pinga de creerte el viejo de mierda este tú sabes porque es así yo soy así lo mío es huevo con candela huevo con candela me da lo mismo con cualquiera me da lo mismo me da lo mismo derecha a la izquierda para arriba que para abajo que para el centro por eso yo puedo por eso es que yo vivo feliz bueno yo feliz ni caraja pero me estoy estoy conforme con lo que he logrado porque sé que de la forma que yo soy y de la forma que yo he llevado mis redes sociales nunca voy a ser exitoso porque no tengo un nicho no tengo un grupo lo suficientemente numeroso que me apoya porque lamentablemente vivimos en un mundo de dos polos no hay varios polos hay dos polos o eres blanco o eres negro o eres negro y eres blanco yo ni soy negro ni soy blanco y tengo una cantidad de tonalidades grises terrible quiere decir que nunca voy a ser exitoso porque los grises son los tonos menos gustados a la gente le gusta o el blanco o el negro el rojo o el azul el verde o el morado pero el del medio no le gusta nadie quiere estar en el medio porque el del medio a mi me critica el de la derecha como el de la izquierda cuando le conviene el de la derecha me aplaude cuando le conviene al de la izquierda me aplaude y cuando a ninguno de los dos le conviene los dos me tiran piedra es decir que yo estoy parado en el medio recibiendo de los dos lados los comunistas no me quieren y los de derecha tampoco me quieren entonces por eso me puedo ya como ya yo sé que yo estoy en ese mundo que aunque intente cambiar aunque intente no voy a que no me interesa no me interesa no me interesa meterme en ningún en ningún bando ya para qué ya tengo 50 años ya me muero como nací ya me muero como nací como dice la canción de Silvio Rodríguez yo me muero como nací ya estoy aquí aquí ahora es fuego fuego con la dictadura y fuego con la gusanera me da igual me da igual pero lamentablemente el funk muchacho que se ha ganado un Grammy que fue utilizado por una sarta de sinvergüenzas cobardes que para para ser aceptado para ser aceptado tuvieron que hacer una canción que algunos se han lucrado de ella algunos han tenido éxitos con ella aparte yo me recuerdo que esa canción hubo un tremendo problema después con la monetización de esa canción porque creo que al funky lo habían dejado fuera o lo habían dado como 5 pesos o 10 pesos una cosa esa un descarito de eso porque el funky fue utilizado en esa canción necesitaban un verdadero opositor porque cuando si tú te pones a mirar quienes hicieron la canción de Patria y Vida por eso yo lo he dicho aquí yo tengo grandes problemas ustedes se dan cuenta que yo no uso jamás y nunca Patria y Vida ¿por qué? porque Patria y Vida a mí no me representa porque Patria y Vida se hizo bajo la presión de un cobarde a otros cobardes por eso es que a mí Patria y Vida no me representa yo creo que si yo de mi propia de mi propia decisión he escuchado la canción de Patria y Vida tres veces ha sido mucho la escuché la primera vez porque cuando fue la sensación creo que después la escuché otra vez más y después la volví a escuchar y ya no la he escuchado más no te quiere decir que la he escuchado un montón de veces estaba un montón de lugares donde la ponen pero de mi propia decisión de yo quererla escuchar de nuevo no porque yo entiendo y yo sé de dónde viene y cómo viene y cómo surgió esa canción a mí nadie me lo tiene que decir esa canción surgió del acelerador el clase pie el clase pie que le metieron a esa gente los cubanos de Miami empezando por Alexander Otaola el ISR el Ultra y un tonjón de pendejo más y ellos como pendejo al fin porque todos todos sin excepción Alexander de gente de zona el otro de gente de zona December Bueno ¿quién más? ya December creo que son estos no sé si hay alguien más no me recuerdo a alguien más si alguien sabe eran cuatro ¿no? December Alexander el otro chamaquito y el Funky quiero decir que son cuatro no sé si me falta uno por favor déjenmelo saber si alguien sabe que me falta más me falta alguno más me falta alguno más que yo no había mencionado de los de gente de zona de los de Patria Vida menos el Funky que sí sé que viene luchando viene de un tipo que viene fojándose contra la dictadura desde Cuba los demás tienen un historial de ser personas que no no se metían en política no voy a decir que eran comunistas ni que defendían la dictadura no no voy a decir eso pero eran personas que le daba lo mismo porque ellos son de la son ellos son de la sonora del billete y como el billete no tiene partido político no tiene nacionalidad ni tiene ideología ellos eran del partido del billete donde está el billete donde usted le oye la canción esa que antiguamente la trompeta donde está el billete donde está el dinero donde está la plata donde está esa era la canción que más le gustaba a DCM a Alexander y al muchachito y a todo el mundo de esa gente me voy a meter al Funky y lo he dicho bien claro el Funky fue utilizado porque necesitaban un verdadero persona que se conociera como luchador como gente que si estaba en el fuego y cogieron al Funky y no había otro porque quien es el otro no me va a decir que Maruchá no me va a decir que Maruchá Maruchá ¿sabes quién es Maruchá? uno que es un rapero que está en TikTok ahí en YouTube no en YouTube no en Twitter Maruchá ¿ustedes no conocen a Maruchá? yo me he una risa yo un día le descagué porque tú ponen una cantidad de estupidez es que aquí es popularísimo porque aquí mientras más estupidez tú hables mientras más tontería tú hables y mientras más trompeta tú seas cuando hablo de trompeta no de chivatón hablo de trompeta de apoyar a Trump más estúpido tú eres y ese Maruchá eso es el rey de la estupidez el rey de la estupidez Dios mío yo cuando me acelero me voy yo tengo yo tengo que tener alguien que me ponga freno porque cuando yo empiezo 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 se me va la Catalina y lo que meto en lo último pero es que no hay de otra no hay de otra no hay de otra ya le digo y este muchacho tiene un premio premio aquí lo tengo aquí lo tengo premio a la mejor canción premio en el 2021 al mejor tema del año no sé no te puedo decir si 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 de verdad eso premio pero yo voy a creer en la academia de la música porque si no me volvería loco yo no miro ningún ningún show yo no miro nada de eso porque pero ya tiene un Grammy yo no voy a meterme en el drama ese de que si el Grammy es bueno el Grammy es malo no me voy a meter en el drama ese pero si sé que se lo ganó pero está jodido ahora mismo porque no tiene currano no tiene pincha yo 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 soy tremendo jodedor déjame ver si sale mi comentario déjame ver si sale en Facebook ay en Facebook eso está en Facebook en Facebook eso está en Facebook ¿dónde está mi comentario? ahí déjame ver Cuba no es mía déjame ver si encuentro yo le puse yo le puse me descargado fulísima yo le puse puse un comentario yo le puse en mi trabajo están buscando un supervisor pero tiene que ser ingeniero en computación ¿se la llevaron? ¿entendieron? ¿entendieron lo que quise decir? en mi trabajo están buscando un supervisor pero tiene que ser ingeniero en computación ¿entendieron? ¿entendieron el chiste? no a veces yo mismo ni los entiendo pero es bien chistoso para mí es súper chistoso nada caballero ¿cierto? ¿no? 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 Gracias.